¿Qué es lo que ocurrió a las plazas populares? Y esa postura. La gente necesita incorporarse o que esté contenida en las acciones del gobierno en esta bendita democracia que tenemos. Es lo mismo que reclamamos nosotros aquí en la Rioja. Atención, debate y más política en este marco de la democracia.